La Virgen del Mar es patrona de las ciudades de Almería, Cabo de Gata y de Adra, en la provincia de Almería. Su festividad se celebra el sábado anterior al último domingo del mes de agosto. El segundo domingo de enero se celebra una rubería en la ermita de Torre García, lugar donde fuera encontrada en 1502. La historia de su aparición cuenta que en la mañana del 21 de diciembre de 1502, el vigía de la playa de Torre García divisó a lo lejos, en la orilla de la playa, la imagen de una Virgen Mariana, que portaba a un niño en su brazo. Según cuenta la historia, el vigía de la playa sufrió un problema en sus piernas, y era imposible que subiera a la Virgen a lo alto de la torre, pero ésta, en un acto milagroso, ayudó al hombre a subirla y poder socorrerla. Probablemente, la Virgen procedía de un avión naufragado, y al llegar a la costa, le faltaba la parte posterior de la cabeza y de la espalda. Su santuario fue construido en 1939, por los arquitectos Guillermo Langres Rubio y Jesús de Perceval. A continuación, nos dirigimos hasta la Escuela de Arte. Para ello, deben seguir la calle General Tamayo y girar a la izquierda en la Plaza Pablo Cazal.